Una pareja que nos hemos muerto por ver durante mucho tiempo Su relación es la base de toda la serie En serio Y del único motivo por el que te mueres de ver la cuarta temporada Admítelo, yo también Pero son tan ciegos que te dan ganas de darle con un par de chanclas en la cara Y es que, ¿será posible que su relación por fin, por fin, se formaliza? Que le diga, te quiero wey, la neta Y ella, no sé, te contesta mañana Y lo deje como el amor que ella nunca me dio No, eso no tenía nada que ver No, ¿verdad? No, bueno, lo cambio Y que le diga, sí wey, estás bien bueno, yo también te quiero Amiga, date cuenta O será que el destino final de ellos dos Sea ser amigos hasta el final Y sí, tal como lo oyes, ya hablando en serio Todo apunta a que podríamos tener un final abierto wey Sí, yo también me quedé como que what Y le digo que qué Y como que ah Así que, ponle botas a tu gato Mándalo a la tienda a comprar unos mapitas y una gaseaza Y ponle play A la intro perro ¿Te gusta Fede Lobo? ¿Quieres ser TikToker pero te da hueva? ¿Estar qué hace tu crush? ¿Tu única experiencia en el amor es en animes? Y ¡Dubi, dubi, dubda, dubi, dubi, dubda, gente! ¡Pé! Pues este video es para ti Mira que los Lady Baja es el anime clásico Adrien es el prota Y Marinette es un Dere que al final lo mata ¿No? ¿No? Ok, bueno La cosa es que Adrien es el prota y todas las chicas lo quieren Y bueno, al final estamos esperando ver la conclusión que todos anhelan ver El cual le dará significado a la vida de muchos chicos solitarios como yo Y que nos dará una pizca de luz al final del túnel De que sí, nos pueden amar A pesar de que no lo parenten El punto es que si bien esta era la idea original Como bien sabemos, mientras más evoluciona la serie, muchas cosas van cambiando Muchas cosas que pueden cambiar para bien o para mal Analicemos esto juntos Una de las primeras cosas que se revelarían en caso de estos dos héroes sean pareja Son sus identidades Ahora, ¿esto es realmente positivo? La idea de que ambos revelen sus identidades ya les ha causado problemas Veamos el caso de la línea alternativa donde se revelan sus identidades Siendo ellos superhéroes El primero que toma provecho de esto es Hackmod Y no solamente eso, sino que crean una línea alternativa donde literalmente destruyen el mundo Creo que es la primera pista y la primera indicación de que su relación realmente no va para bien Pero analicemos más a fondo ¿Cuál es la verdadera razón por la que en esta línea alternativa las cosas van para mal? Si bien su amor funciona durante un tiempo Una de las cosas que no pueden hacer es mantener el bajo perfil Vemos como Adrian la muestra al mundo en las pasarelas Vemos como aparecen en un baile Como en el mismo colegio muestran su amor al 100% Llamando la atención de claramente los villanos Los cuales son Gabriel y Natalie Inclusive si ellos no fueran los villanos Es decir, si no fuera el papá de Adrian el principal villano de la serie Aún así llamarían mucho la atención con su amor Serían un blanco fácil para cualquier villano queriendo akumatizarlos Por lo que de por sí es peligroso Debido al amor obsesivo que tendrían entre los dos Es decir, ¿realmente están preparados emocionalmente para llevar esto? Adrian, por un lado, nunca ha recibido amor de ninguna chica Es decir, no ha tenido más relaciones con nadie Y por otro lado, por lo que no ha desarrollado esa capacidad De saber realmente lo que quiere y busca en una mujer Algo que todos los hombres desarrollamos al salir con chicas Y al mismo tiempo las mujeres al salir con chicos Esa capacidad crítica de saber lo que uno quiere Lo que es correcto Los límites Y pues en general lo que uno quiere para su futuro Por eso que no es recomendable que una persona se quede con una sola persona Para el resto de su vida Sino que salga por lo menos con una o dos personas Antes de encontrar a su pareja ideal Pero, ¿eso significa que jamás me quedaré con la primera chica de que me enamore Como la chica de mis sueños para el resto de mi vida Como las historias que leo en Wattpad? Oh, tío desoxirribundo queico capaz de levantar un auto con su rayo láser Fandom No, pequeño Tibi Pero no porque no te ames Sino porque eres feo y hueles a obo Aparte que una mona china en 2D de un anime te diga que te quiere No significa que realmente te quieres Sino que pagaste por ese servicio Penche niño raro Oh, pero tío Fandom Mi corazón ha sido partido de mil pedazos, tío Fandom Yo pagué mucho para ese mensaje personalizado, tío Fandom Era mi amor prohibido, tío Fandom ¿Por qué me cuesta tanto bañarme, tío Fandom? Por otro lado tenemos a Marinette Una chica que, pues, para el momento en el que estamos hablando Es decir, la tercera temporada Es claramente obsesiva Se obsesiona mucho con Adrien Es una especie de ídolo o dios A quien venera todo el tiempo Pero tío Fandom Yo también venero a Adrien ¿Eso me vuelve tóxico? Sí, pequeños saltamontes La única diferencia es que No me obligas a decirlo Él no es real Así que La toxicidad se mantiene al límite No importa Porque nunca nos reconocerá como sus seguidores ¡Oh, tío Fandom! Eso me destruye el corazón, tío Fandom Lo sé, pequeño Timmy Pero vaya a llegar a otro lado Porque tengo que seguir con el video Es debido a esta relación Semi-tóxica que tiene con Adrien Y que todavía no desarrolla Porque todavía no madura Es que lo hace todo muy peligroso Y las primeras señales que tenemos Son, por ejemplo, el futuro alternativo Ya que fue el amor tóxico que tenían Lo que hizo que en su momento Shadnoah revelara su verdadera identidad Por salvar a Marinette Algo que podría haber pasado de manera opuesta Marinette salvando a Adrien Además de eso El hecho de que Hackmoth Utilice esta relación tan poderosa Para combatizar a uno de los dos Es algo que también ya se veía venir Por lo que es prácticamente imposible De que tengan una relación Con Hackmoth existiendo Es como si el destino Básicamente les estuviera dando el mensaje De que no pueden estar juntos Y esto me duele mucho Porque yo personalmente Quiero verlos juntos en algún momento Sin embargo Lo que catapulta esa teoría Como algo así como que probable Entre comillas Es lo que pasó Cuando básicamente Shadnoah le pregunta a Bonix ¿Qué peces con nosotros, güey? Y Bonix le dice Ah, como que su relación O sea, ¿qué significa eso? ¿Significa que siendo adultos Todavía no están juntos? ¿Todavía no están en este juego Del cuadrado, hexágono Tágono, pentágono Amoroso? ¿Qué está pasando aquí? ¡Explícamelo, Perry! Yo también creo que está súper increíble, tío Perry Habríamos estado viviendo una mentira Todo este tiempo Lo cual me parece muy, 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 muy sorprendente Y espero que no sea así Pero al mismo tiempo Está la tercera prueba Y es la prueba que me da más miedo Tomás Astro dijo Que literalmente veríamos más temporadas Mientras la serie quisiera Seguir viendo Miraculous Ladybug Y como bien sabemos Básicamente el fuerte de este programa Es la relación entre estos personajes Es decir Si esta relación se formaliza Si esta relación Se desarrolla al punto Donde ya se revela Que ambos se aman La serie básicamente Tendría una especie de declive O terminaría Seamos honestos O sea, yo sé que mucha gente Como yo lo seguiríamos viendo Pero mucha gente Perdería esa sensación Esas ganas de De verlos juntos Es como que No sabría cómo ¿Cómo les explico esto, pequeño Timmy? Usa una analogía Tío, fandom Ok La analogía es la siguiente Cuando un mago revela su truco El mago se vuelve aburrido Porque ya sabes Cuál es el truco del mago Igualmente Si ya vemos la relación De Adrian y Marinette Para algunos Estoy convencido De que se volvería aburrido Ver la fórmula Una y otra vez De ellos queriéndose Y no teniendo Esos pequeños pizcas De momentos En que prácticamente Están casi juntos Pero no lo están Y yo creo Que ese es el pensamiento Que tienen los productores De la serie Por lo que cuando ellos Ya de verdad Estén juntos Sería básicamente El fin de la serie Por lo que mientras Más temporadas salgan Es decir Si continúan la quinta Sexta Sistema temporada Ya no seguirían Estando juntos Sino que tendrían Que mantener La misma relación Que están llevando Hasta ahora ¿Estás diciendo Que ver Miraculous Ladybug Ocasionaría Que simplemente Marinette y Adrian No estén juntos Nunca? ¿O tío Rompe corazones Fandom? Si pequeño Timmy No salía lo que estoy diciendo Es una teoría muy hardcore Pero realmente Una parte de mi Dice que no tiene sentido Porque Ay no lo sé La verdad es que La teoría está muy genial Pero al mismo tiempo Me da mucho miedo De que sea real Realmente No creo que vayan Por ese lado Yo si creo Que en la quinta temporada Veremos el ship Confabulado y terminado Y si la gente Sigue consumiendo Miraculous Ladybug Yo creo que van a salir Saliendo capítulos Y van a seguir Apareciendo cosas De la serie Continuando el hecho De que Adrian y Marinette Son pareja Inclusive podrían mostrarnos Pues que se yo Ya una novela tipo Disney Donde se peleen Y se distancien un poco Y luego regresen No me importa Mientras ellos estén juntos Es que no puede ser Que esperemos dos temporadas Para no verlos juntos No pueden dejar un final abierto Porque lo más frustrante Para mi Es como en los animes Que literalmente El personal prota Después de pasar muchas aventuras Con la chica de sus sueños Nunca llega a estar con ella Y no muestran No muestran el desenlace Realmente Si pasa esto No sé No sé lo que va a pasar Yo no sé No sé lo que hago No me vuelvo loco No, no, no Me voy Chao Ok Bueno Quiero ver su opinión En los comentarios Quiero que se maten Teorizando Porque realmente Cuando me puse a pensar En eso dije No manches Podríamos ser nosotros Los causantes De que nunca Los veamos juntos Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan al respecto? Déjenme una suscribida Y un like Ya saben Hay dos por uno Para las personas Que ya están suscritas Les recomiendo Que se suscriban Y se suscriban otra vez Porque a veces La campanita no se activa Y mucha gente me dice Tío fandom ¿Qué está pasando aquí? No me sale la notificación De tu video Y la verdad es que No sé por qué es Yo me imagino que es por eso Entonces Se pueden apretar Y suscribir Pero rápidamente otra vez Suscribirse Para que no se pierdan Ningún video Y comenten antes que nadie Para que reciban Sus en corazón Ya saben Yo en corazón Hasta pasado dos días Una semana Después de que el video Se estrenó Entonces sigan comentando Sigan comentando Sigan comentando Me encanta cuando comentan chicos Me encanta leer sus teorías Ya hace dos días Hicimos un video Sobre una teoría Que compartimos chicas En los comentarios Entonces Vayan Comenten Y como bien Ya saben La vaporreta de cada video Vayan a mi nuevo canal Son noticias Son noticias Son noticias Que se está poniéndose buenísimo Estamos subiendo contenido Muy variado Así que vayan Suscríbanse Y escriban Oh tío papitas Ya estoy aquí Ok no Mejor no pongan esto Porque se escucha raro Pongan algo sobre el video Porque ya me han escrito La otra vez Oh tío papas Ya estoy aquí Y la gente La gente que ya estaba Suscrita en el canal Pues que no venían De fandom Decían Ok tío papas Que rayos Que está pasando aquí Acabo que no manches No confundan A los suscriptores Que ya estaban En ese canal Por favor Muchas gracias Por quedarnos Hasta el final De este video Y nos vemos En el siguiente Bye Chau 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 ¡Suscríbete!